Hola a todos y bienvenidos a Miba, manualidades y bellasartes.es Hoy os voy a enseñar las últimas novedades de la marca Stamperia que sé que os encanta que acabamos de recibir en nuestra tienda online Si queréis cualquiera de estos papeles los podéis pedir en España y os los enviamos en 24 horas y en el resto de Europa también los enviamos aunque tarden un poquito más Bueno pues vamos a ver estos papeles y os voy a dar algunas ideas de uso También podéis dejar vuestros comentarios debajo del vídeo, no puedo prometer que vaya a contestarlos a todos pero sí que les echaré un ojo y podemos compartir otras ideas entre todos Bueno pues vamos a empezar Stamperia está fabricando ahora los papeles en 20x20 cm además de en 30x30 cm No todas las colecciones están en el tamaño pequeño pero las nuevas sí que están saliendo en tamaño pequeño y ahora os enseño algunas colecciones anteriores que se venden fenomenal, que os encantan y que también han salido ahora en tamaño pequeño Vamos a empezar por la colección Mechanical Sea Wall Es mundo marino mecánico, es de Antonich Sanidakis, no sé cómo se pronuncia y es muy estilo steampunk y con motivos marinos con engranajes, caballitos de mar, estrellas de mar Os he puesto además en la colección una foto de cada una de las páginas así en este formato que se ve la página por delante y un poquito de la parte de atrás no completo pero os hacéis una idea mucho mejor con las fotos de lo que es la colección Esta es Mechanical Sea Wall Esta es la nueva colección de Cristina Radoban que es Forest, es una colección que es sobre el bosque con animales como la ardilla, el ciervo, el oso, peces, un zorro, pájaros también plantas que me parece ideal para hacer un álbum de scrap para por ejemplo fotos de senderismo que tengo por ahí, quizás lo haga en el canal y combina fenomenal además con papeles de color kraft como base, me parece a mí Os he dejado las fotos en el artículo también para que veáis estas fotos de detrás Otra colección nueva se llama Imagine Esta colección viene con textos en inglés Dream, Do what you love, Haz lo que amas, Art, Love y es como muy tierna, muy romántica, muy vintas Tenemos los papeles de 20x20, todos llevan 10 hojas a doble cara es decir que como hay un diseño por cada cara en total son 20 diseños en cada paquete Si queréis usar las dos caras necesitáis dos paquetes de cada colección porque si no solo vais a poder usar una cara salvo que hagáis trabajos en los que se ven por los dos lados como hago yo a veces Bueno, tenemos la otra colección nueva, se llama House of Roses, Casa de Rosas y es una colección muy tierna, muy savvy chic con motivos muy con rosas y hay por ejemplo un reloj en un estilo con flores que me gusta muchísimo os ha gustado mucho el reloj steampunk que hice en el canal pero tengo ganas de hacer uno con flores, no sé si lo haré Estas son las colecciones nuevas House of Roses, Forest de Cristina Rodoban Seawall de Antonis Zanidakis y Imagine Las hay en 20x20 y también en 30x30 y estas son colecciones que ya teníamos y ya os enseñé en otros vídeos pero no estaban todavía en 20x20, en 20x20 acaban de salir ahora esta colección la he usado en una hucha para poner en la parte de atrás en 30x30 y también me habría ido bien en 20x20, me habría quedado el motivo más pequeñito y me habría cabido más parte del papel así es que en función del trabajo que hagáis os va a venir bien un tamaño u otro incluso combinar los dos tamaños la colección Provence, Provenza, sobre el tema de la lavanda es súper bonita, me encanta, es súper básica y aunque no sea nueva de ahora el papel de 20x20 si es nuevo de ahora porque es una colección que se va a quedar un poco como clásica como fondedor de armario porque viene fenomenal para cualquier decoración del hogar aparte de para los álbumes para lo que llamamos scrap decor bueno pues os enseño las colecciones en grande tenemos la colección de estampería Forest ahí la veis un poquito la colección Seawall, Mechanical Seawall en grande que son 10 hojas también un diseño por cada hoja es decir que el blog de 10 hojas lleva 20 diseños y lo mismo que antes si queréis usar las hojas por los dos lados necesitáis dos blogs pero así quien no necesite los blogs doblados como se hace con otras marcas pues tiene la posibilidad de comprarlo una sola vez también tenemos la colección Imagine las 10 hojas de doble cara la colección House of Roses y la colección Imagine también vienen en el formato XL que lleva 22 papeles de doble cara no sé deciros si los papeles son idénticos a estos 10 y además vienen más porque es muy difícil por ejemplo la portada no lleva el mismo papel detrás habría que ir clicando y marcando este papel lleva por detrás el que lleva este en la portada y aquí este lleva bueno creo que este y este al final son iguales la portada y este en la parte de atrás y este con este esos dos parece que son iguales pero luego si seguimos mirando pues tampoco están en el mismo orden y es difícil que os diga exactamente si son los mismos así es que os voy a enseñar alguna colección vamos a ver si me da tiempo a enseñaroslas todas y pondré este vídeo en las fichas de los productos ya sabéis que los vídeos los hago para la tienda online y estarán puestos en las fichas de los productos que es el objetivo de la mayoría de los vídeos del canal el plástico en el que viene el papel nos puede servir para guardar los papeles cuando no la tengamos todavía usada del todo y luego estos plásticos son geniales para aplastar cuando hacemos de cupas bueno pues vamos a ver esta colección que es divina vienen encolados pero muy poquitos son muy fáciles de separar la primera página viene por la parte de atrás o sea la portada por la parte de atrás vienen textos los árboles son poemas que la tierra escribe sobre el cielo imagine viajo luego existo abraza a tu corazón la vie es belle se la vie se va a pasar esto no lo sé pronunciar que es francés el universo te habla cuando nadie me ve encuentra tu propia luz si tejes desde el corazón el universo te proveerá el hilo si quieres alcanzar el cielo cuídate de que tu ego pierda el vuelo bueno no voy a leerlas todas todo conecta a todo lo demás son frases bonitas para recortar y poner en vuestros trabajos una de tarjetitas con una tarjeta más grande que me parece ideal para poner por ejemplo encima de una caja o para hacer un cuadro es divino este cuadro central y las tarjetitas pequeñitas para hacer lo que queráis la verdad para decorar haciendo un collage o bueno como portada de álbum directamente esto es precioso están muy bonitas las tarjetas por la parte de atrás tiene las mismas tarjetas es decir que si queréis usarlas a doble cara con un agujerito y para poner como tag y demás también se pueden usar a doble cara porque combina perfectamente por delante y por detrás seguimos con este zorrito este paisaje con un zorro que es una preciosidad para recortar o para usarlo tal cual este fondo súper bonito súper usable imágenes de águilas este es precioso con este mandala y estos pinos más tarjetitas en esta ocasión con los cantos redondos y por detrás es decir las tarjetas son dobles también como veis porque hay papeles en los que esto no se cumple hay seis tarjetas y seis tarjetas en la misma posición por detrás para que podamos recortarlas aquí tenemos frutos del bosque hojas pajaritos yo creo que con este me voy a hacer un álbum de montaña de fotos de senderismo que por mi zona es una cosa que hacemos mucho aquí tenemos más hojas y bellotas peces más mandalas más tarjetitas y por detrás tenemos estos motivos tan bonitos la verdad es que la colección es preciosa y como os digo combina fenomenal con la colección Cosmos de Cristina Radován si queréis más de 10 hojas para hacer un álbum más de 20 motivos diferentes podéis combinarlo con los 20 motivos de la colección Cosmos que combinan fenomenal os enseño ahora la colección Imagine en grande la que lleva 22 papeles vamos con la colección Imagine que es súper romántica súper tierna muy vintage muy del estilo de estampería la verdad súper bonita la verdad es que cualquiera de estas colecciones puede servir para scrap pero también para forrar y decorar cualquier pieza tanto de reciclado para forrar cualquier pieza de madera para reciclar de metal de cartón como para forrar piezas de madera más que nos hayan costado más porque la verdad es que van a quedar preciosas súper bonito este álbum que se llama Imagine este es el grande el que lleva 22 papeles con manchas de tinta colas aquí con florecitas súper bonito luego a esto ya vosotros le ponéis más manchas más pastas de textura para hacer trabajos mix media aquí tenemos cuatro tarjetas con caras de mujer y por detrás tenemos también cuatro tarjetas para poder escribir y para poderlo poner en un álbum por ejemplo aunque se vea por los dos lados súper bonitos estos fondos estas tarjetas con flores secas podéis combinarlo también con flores secas de verdad más tarjetas este fondo como de un herbario estas hojas tarjetas y por detrás como veis no siempre las tags tienen las mismas tags por detrás esta tiene un fondo de manera que se pueden usar y quedan bonitas por detrás pero no son tarjetas por detrás esto también es una preciosidad y estas sí combinan por detrás con las mismas tarjetas como veis es decir que si cortáis tenéis tarjeta por delante y el dibujo de tarjeta también por detrás aquí un maniquí un fondo de papel antiguo fijaos que estos papeles son todos libres de ácido cuando vemos estos tipos de papeles que son así como de periódico antiguo o de libro antiguo pensáis bueno pues para eso cojo un periódico ya pero este es libre de ácido y va a durar muchísimo tiempo en perfectas condiciones los papeles antiguos lo que tienen por lo que se deterioran tanto es porque tienen ácido y se van se van deshaciendo se van se van estropeando así es que hacemos el efecto antiguo pero sin que pase de aquí sin que se vaya estropeando más aquí tenemos para hacer por ejemplo un móvil con círculos me quedaría fantástico súper tierno tengo que hacer eso en el canal no sé si con esta colección o con otra pero este es precioso ese fondo súper bonito por detrás cuatro tarjetitas que pueden ser portadas de álbum de cuaderno por detrás igual si queréis usarlo a dos caras también podéis porque son papeles de 190 gramos por metro cuadrado gsm grams square meter súper gorditos fijaos que es más del doble de una hoja de folio normal que bonito este con palabritas así bonitas textos bonitos en inglés I prefer to see with closed eyes prefiero ver con los ojos cerrados son textos muy bonitos no os los voy a leer todos pero que nos pueden venir muy bien para colocar en nuestros trabajos no necesariamente para combinar con la colección Imagine algunos los podemos usar con la colección Imagine y otros con otras colecciones de estampería porque como veis combinan fenomenal yo tengo por aquí una lata que hice hace tiempo tengo todo lleno de latas de papeles de estampería y como veis es la colección Atelier y combina fenomenal con esta colección si el estilo es así vintage y en estos tonos como craft y azul desgastado pues va a combinar muy bien este lleva como una puntilla aquí más tarjetitas con vestidos tarjetitas por el otro lado un fondo super bonitos los papeles de la colección Imagine de estampería vamos a ver ahora la colección Imagine en tamaño pequeño que lleva solo 10 papeles en vez de 22 ya si vosotros veis las diferencias esto es de nota pero vamos no son los mismos papeles no sé si los 10 estos están en la otra las tarjetas las tarjetas por el otro lado este también me suena si supongo que sí que serán los mismos papeles solo que con más más diseños además de estos en el otro blog este también me suena pero no sé si es exactamente igual ya os digo que no voy a ver las diferencias son super bonitos simplemente es que si queréis más papeles de la colección pues podéis coger el de 22 papeles en vez de coger el de 10 papeles super bonita la colección Imagine bueno como ya la hemos visto en 22 paso deprisa y vamos a los dos las dos colecciones que me falta por enseñaros vamos con House of Roses Casa de Rosas que es una colección super tierna y so y chic con estos motivos en tonos rosas super bonitos vamos a ver la parte de atrás de la portada y lleva esa pared con un rosal y un pajarito aquí tenemos la Bien Rose que belleza de papeles un muro que siempre nos viene fenomenal como base para composiciones tarjetas con textos bonitos en inglés Enjoy little things in life disfruta las cosas pequeñas de la vida bueno no voy a leerlos todos pero son mensajes bonitos tarjetas por la parte de atrás es decir son tarjetas a doble cara como podéis ver rosas con mariposas super bonito y manchas de tinta un fondo de madera que también es super utilizable este también me encanta para por ejemplo hacer un layout a mi me está pidiendo una foto aquí en el medio el pajarito está mirando esta foto que me falta por poner aquí aunque la verdad es que vale para hacer un montón de cosas y también podéis recortar esto y ponerlo en otro sitio un fondo de rosas esta composición super bonita un fondo de rosas vintage y este reloj no me puede gustar más para hacer un reloj lógicamente le haríamos aquí un agujerito y le ponemos una maquinaria dos, tres, cuatro, cinco, seis evidentemente los números están correctos y simplemente tenemos que ponerlo en una base de las que tenemos para reloj de 30 por 30 y ya podemos ponerle motivos en 3D encima engranajes puntillas pastas de textura ponerle manchas de tinta encima de las que tiene aquí ya dibujadas en fin me encanta este papel para hacer un reloj muy diferente al de estilo steampunk que hice en el canal aquí tenemos un fondo de rosas precioso otro fondo de rosas con una mariquita y una mariposa un fondo desgastado divino un fondo de rosas con una mariquita y para poder escribir aquí lo que queramos un fondo de madera precioso otro fondo con un pequeño craquelado otro fondo de una pared agrietada tags y por detrás es como una enredadera también tenemos aquí una esfera de reloj que también podemos utilizar si queremos para hacer composiciones estilo con relojes aunque no tenga maquinaria va a hacerle un agujerito aquí y ponerle unas agujas de reloj y la última la parte de atrás de la última hoja es este fondo de tejas nos queda una colección nueva que acaba de llegarnos también os la enseño y esta colección se llama mechanical sea wall tenemos otra colección de Antonis Sanidakis como se pronuncie que puede que combine muy bien con esta también y si tenéis algún trabajo ya podéis añadir hojas de esta colección además no se ha descatalogado aún en el momento de salir esta colección así es que os podéis llevar las dos bueno vamos a ver la parte de atrás de la portada que también es utilizable súper bonita con estos barcos esta mujer con engranajes a la que le podemos poner también más engranajes por ejemplo esta parte de atrás la verdad es que el steampunk está muy de moda y estos diseños así con óxido también hemos hecho cosas con óxido en el canal y seguir haciendo más y pueden combinar muy bien con este tipo de papeles este fondo así como industrial tags y tarjetas y por detrás tenemos los mismos tags y tarjetas o sea esta que es así larga aquí otra larga al otro lado y tres por dos seis comprobamos y como veis las tenemos al otro lado también en la misma manera un submarino que es tan de moda en España por otros motivos de los que no voy a hablar lo podéis ver en los periódicos últimamente los submarinos pero que nos pueden quedar muy bien en nuestras creaciones tarjetas y por detrás también son las mismas cuatro tarjetas una medusa mecánica más motivos de barcos una estrella muchos motivos mecánicos en este caso un caballito de mar un fondo un buzo más mecanismo si este pez también es mecánico bueno espero que me dejéis un comentario a ver cuál de estas colecciones os ha gustado más y a lo mejor lo tengo en cuenta para ver si hago algún tutorial con ellas aunque realmente estoy haciendo tutoriales prácticamente a diario y aún así no me da tiempo a usar todas las colecciones que entran pero de estas yo creo que yo me voy a quedar con la colección Forest de Cristina Radovan para hacer un álbum de senderismo pero me podéis dejar otras ideas por ahí abajo espero que os haya gustado os recuerdo que os dejo el link a los productos en la tarjeta de la esquina pantalla final cajita de información y primer comentario para que vayáis a la tienda por ellos si los queréis que os los mandamos a casa y nada más nos vemos en el siguiente tutorial espero que os haya gustado y me deis un like compartáis comentéis y así me ayudáis a seguir creciendo hasta luego